Con un gran marco de público se lleva a cabo la fiesta familiar de verano este pasado fin de semana en Mulchen, una actividad organizada por el municipio que también sumó la quinta versión de las olimpiadas rurales, que se realizan cada año en la comuna y que tienen como disciplinas al fútbol, la rayuela, cortar el tronco, carrera en saco, el palín, tres pies y la cuerda. El sábado 25 comenzó con la inauguración de los campeonatos deportivos, donde seis delegaciones de distintas zonas del campo desfilaron para abrir este evento. Además participaron 43 puestos con gastronomía, artesanía, productores, manualidades, jugos naturales y mucho más. En lo que respecta a los artistas, el sábado estuvieron amenizando el dúo Entre Lagos y los payadores Fernando Yañez y Víctor Quintana. Además, el dúo Voz y Guitarra del Mirador del Bío Bío estuvo a la hora de almuerzo, haciendo disfrutar a las personas con sus canciones y con animados concursos. Más tarde se dio paso a la Diosa Ranchera del Sur, los gavilanes del Bío Bío y el mariachi de Angol. Ya para el cierre se presentó el ballet municipal Ayecantún y el destacado grupo penquistas Antigua, quienes hicieron bailar a todos los presentes con su animada música. El domingo 26 se partió con el cantautor Rafael Rojas, pero quien fue ovacionado por todos los presentes fue el autor de Claveles para mi padre, Armando Keupil. Ya más tarde llegó desde Hualpén el conjunto Walmapu y el grupo Raigüen de Quilaco, además del dúo Voz y Guitarra, quienes estuvieron nuevamente en el escenario. Otro grupo que encantó al público fue Toki Trova. Ya pasadas las 20 horas se realizaron las premiaciones a quienes participaron en las Olimpiadas, donde el gran campeón fue el sector de Los Chenques con 7 medallas de oro. Para cerrar la jornada estuvieron los machos de la cumbia, quienes causaron sensación en los cerca de 5.000 asistentes presentes en el lugar y como roche de oro estuvo la banda musical Cubanacán.